Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Mi Hao China. Los colegas son las personas con las que trabajamos todos los días. Desde el momento en que nos graduamos y empezamos a trabajar, los compañeros de trabajo forman una parte de nuestra vida. Con la buena colaboración de los compañeros de trabajo, las labores se pueden realizar con eficiencia. En algunos casos, algunos de los compañeros se convierten en amigos para siempre. Ahora vamos a aprender algunos diálogos y mantener en el área laboral. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? 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 客户 客户 cliente 金额 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 mundo 顺便帮我 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 Entretanto ayudarme 你早上出去跑步的时候 能不能顺便帮我 顺便帮我 你早上出去跑步的时候 能不能顺便帮我 顺便帮我 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 Cuando viajes a los Estados Unidos, entre tanto podrías ayudarme a comprar unos cosméticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.